Y esta vez, bueno, vamos a hacer esa propuesta, digamos, a ver cómo sale, que es una situación más íntima con el público, tocando las canciones así bien, como siempre, bien crudas, cuando el cantautor se presenta solo con su guitarra o con su instrumento. Y esta vez voy a estar acompañado, digamos, que vamos a hacer dos sets con Gastón Nakazato, y creo que al final nos vamos a juntar y vamos a hacer algunos temas juntos, ¿no? Y ese desfile de ramas en acuática procesión va tan amable, chocando al cordón. El encuentro, en principio, me parece que es así también de la amistad que se va forjando desde que nos cruzamos por primera vez con Seba. Y bueno, creo que eso va como floreciendo y creciendo ahí y manifiesta estos momentos nuevos, de encuentros nuevos que ojalá que la gente lo pueda interpretar y tenerlo para sí, ¿no? Alma que es estallido, que llega al oído de la madre, tierra movida en canción Hombre, persona, niño, música es delirio, sensaciones rojas, flores sin razón Esto es el jueves 2 de septiembre a partir de las 22 horas Oh, 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 oh